Bien, ahora sí vamos a empezar con la entrevista, justo la ya la tenemos ahí en pantalla. Ella es nuestra invitada de la mañana, ella es Vanessa Quispe de la empresa Estudio Colors. ¿Cómo está Vanessa? Un gusto saludarte. Buenos días, un gusto estar con ustedes nuevamente. Vanessa, cuéntanos, Estudio Colors, ¿cómo ha ido avanzando? ¿Cuál ha sido su crecimiento? ¿Y cómo afrontaron el tema de la pandemia? Bueno, justamente acabamos de cumplir cuatro años. Dentro de eso, se vivió esos momentos difíciles de la pandemia, que son casi una para de casi un año. En el rubro fue muy lento, sí nos ha afectado, pero también estamos recuperándonos y avanzando ahora, dando con todo, ya empezando más a revivir de nuevo los talleres, los cursos, las actualizaciones para estar a la vanguardia. Estudio Colors es un estudio básicamente dedicado al color. El servicio es únicamente para damas y ofrecemos eso, todo lo que es cabello, tratamiento para cabello, color de cabello, tintes, mechas, iluminaciones, balayage, cortes, planchado, todo referente al cabello. Y ahora estamos tratando de impulsar más, de estar así a la actualización de lo que es el tema de los cortes, del color del cabello y todo eso. Pero sí, sí hubo una afectación con la pandemia, como todo negocio creo, ¿no? Correcto. Bueno, el rubro de la belleza fue uno de los que se activaron al final, ¿no? Porque en sí salieron a la televisión, ¿no? Hicieron, entre comillas, bastante propaganda sobre este tema, ¿no? Varios estilistas conocidos, porque creo que si eso no hubiera pasado todavía, o sea, hubiese pasado un poco más de tiempo para que se active este rubro que ha sido de la belleza. Dime, en ese año que has sido golpeado, ¿cómo has laborado o cambiaste de rubro por ese año? No, les cuento un poquito. No cambié, gracias a Dios, seguimos en lo mismo. Y se me abrieron puertas en el tema del servicio a domicilio, entonces yo amplié más esa parte, ¿no? Sí hubo una marcha de todas las peluquerías, hubo unas solicitudes, hicimos muchas cosas para que el rubro, o sea, para que se pueda abrir. Y sí, fuimos como que en la tercera etapa para que nos puedan dar permiso. Pero mientras tanto, yo bien protegida, bien cuidada, y con mi pase, pues, ¿no? Mi pase laboral y todo, atendía a domicilio. Y en esa parte, en esa área, se incrementó bastante el servicio a domicilio, en lo que es gracias a la pandemia, ¿no? En parte. Y hasta ahora conservo clientes a domicilio y también ofrezco ese servicio. O sea, que sí, no nos afectó, sí, pero tuvimos que extender en ese servicio de casa ahora. Claro, bueno, y ahora actualmente le ha sumado eso, ¿no? Que me imagino que antes de la pandemia no tenían ese servicio a domicilio, con lo cual ahora cuenta. Si bien es cierto, la pandemia ha tenido muchas cosas negativas, pero también le ha sumado cosas positivas, ¿no? Como, por ejemplo, el tema virtual o el tema de los trabajos a domicilio, ¿no? Como ese que has estado tú realizando. Sí, 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 hemos sumado ese servicio que no era tanto antes, más que antes, o sea, se usaba para atender a una novia en casa, pues, ¿no? Era muy poco, pero ahora sí ya es como que una cartera de clientes que también les ha, o sea, como que se han adaptado y algunas les beneficia porque estar en casa, no moverse, ¿no? Y poder estar al tanto, seguir trabajando y que uno las vaya atendiendo. Entonces, eso les ha, como que les ha gustado más algunas, como que, y ya hemos quedado en ese servicio, ¿no? En servicio a domicilio que se ha ampliado y gracias a la pandemia, se podría decir. Correcto. Correcto. Actualmente, Vanessa, ¿cómo está el movimiento laboral? Porque se habla de una crisis económica, la cual realmente yo no la he visto. Bueno, ha habido conciertos este mes, ¿no? Que han sido muy costosos y abarrotándose, ¿no? Entonces, cuéntame tú, como emprendedora, ¿cómo está yendo el movimiento laboral? Es curioso, ¿no? Cuando se dice que en nuestro país, o sea, hay una crisis, pero se ven ciertas cosas en este tema de entretenimiento, de los conciertos. Bueno, yo también, o sea, pero bueno, ¿qué te puedo decir? En cuestión del negocio, ha bajado, ha cambiado. No es lo que era antes de la pandemia, es un 50%. Que no, gracias a que yo trabajé con mi hermana antes, que fue mi maestra, que tenía el salón mucho más grande, ese era un spa completo. Esa cartera de clientes pasaron conmigo, que yo formé Estudio Color y ahora tenemos cuatro años. Es como se dice, no faltan clientas, gracias a Dios, porque ya es una cartera de clientes por la experiencia y por la costumbre que tienen, pero no es lo que era antes. Ha bajado y los meses pasados ha sido, o sea, como una baja porque tenemos amigas, compañeras, colegas que nos comunicamos, pues, ¿no? Y para todos es así, pero es la temporada. En la peluquería es así. Hay temporadas que son altas y hay temporadas que son tranquilas, pero como ya tenemos una cartera de clientes, no nos ha afectado así, guau, pero se siente totalmente la baja. O sea, ha cambiado muchas cosas después de la pandemia. Claro, el tema de tener una cartera de clientes hace que uno pueda tener una solvencia, ¿no? Entendido. Claro, claro, pero no es lo que uno realmente quisiera. Pero tú consideras que esto se deberá al tema que ha crecido este rubro, en lo cual, pues, al ver un crecimiento hay más competencia, o es que realmente crees que sea una crisis económica? Sí, mira, justo de eso te voy a comentar. Lo que pasa es que hay muchas personas, y tengo experiencias, muchas compañeras, amigas o clientas, que por ahí piensan que el tema del rubro de la peluquería es un negocio solvente, y entonces se emprenden, ¿no? Abre su salón, como cualquier persona que quiera abrir un negocio. El hecho de este negocio es que este negocio no es nada fácil. Y ya se verá, ¿no?, que hay muchas personas que invierten, abren, y a los dos meses ya están cerrando, porque no les fue bien, porque si tú no sabes del negocio, si tú no estás centrado en ese negocio, siempre vas a necesitar de un personal, y el personal conseguir, un personal bueno en este tiempo, o sea, personas que puedan trabajar, de repente a tu gusto, al gusto de la clienta, es muy complicado. Por eso siempre el consejo que doy, o recomiendo, y el consejo que me quedó también cuando escuchaba muchas charlas, muchos cursos, es que si tú vas a emprender en este negocio, tienes que meterte de lleno, tienes que saber algún área, tienes que conocer del negocio para que tú puedas mantenerlo. Y sí, pasó eso de que en mi zona, por ejemplo, se abrieron muchas peluquerías, nosotros dentro de la zona somos muchas peluquerías, muchas, en realidad muchas, al frente, al costado, y se siguen abriendo, porque paró un poco por el tema de la pandemia, pero después ya había locales, dejaron muchos locales, muchas personas que tenían tres o cuatro franquicias las cerraron, y de ahí de nuevo, pues no, empezaron. Ahora de nuevo he empezado con eso, pero por eso, es que este negocio no es un negocio fácil, es un negocio que puede ser solvente, pero si es que lo sabes manejar bien, y es de bastante sacrificio, es de bastante sacrificio, porque nosotros trabajamos un 24 de diciembre, un 31 de diciembre, hasta casi 8 o 9 de la noche. Entonces, hay que estar preparados para todo eso. Y la diferencia que te hace de tener 10 salones en una cuadra y ser tú, es tu trabajo, creo yo, es tu trabajo y los productos que usas, y te van conociendo, y la mejor, la mejor cartera de clientes que yo puedo tener es la recomendación, el boca a boca, porque ya atendía a una clienta, me trajo a la prima, me trajo a la amiga, y así son mis clientas, porque todavía el marqueteo, que ahora se usa bastante con el tema de las redes sociales, estoy a un nivel bajo todavía, pues se puede decir, porque yo, por trabajar yo misma, ando ocupada, porque tuve muchas, muchas ideas, o sea, tuve muchos proyectos, pero con la pandemia todo eso paró para, cambió la manera de pensar, ¿no?, de ser más cuidadosa, ver la inversión, ver cómo se va a hacer, entonces el tema de que yo misma trabajo, yo misma estoy ahí ocupada y todo eso, me da gusto, me da gusto en estos cuatro años que se pueda seguir manteniendo la clientela, y hemos crecido un poco más a pesar de pandemia, ¿no?, y con todas las ganas ahora sí de seguir creciendo, hay muchos proyectos en sí que queremos, pero queremos ser una marca que sea reconocida por su trabajo, por que la clienta se la satisfecha, ¿no?, algo diferente al resto. Claro, porque en realidad, por eso cuando ponen muchos salones, como que se comienza a perder un poco el tema de la calidad, ¿no? Es lo mismo que pasa en todos los rubros en general, en lo que es comida y todo, mientras más cosas ponen, más tiendas ponen, es como que la calidad baja, y creo que eso no es lo óptimo, ¿no? Exacto, lo que pasa es que, como vuelvo a decir, si tú no conoces de este negocio, pones un salón y pones lo que es más comercial, ¿no?, por decir, pero este negocio es complejo, sobre todo el área de color, es muy compleja, saber manejar ese tema, saber no tener las experiencias de que va a lograr cabellos, como se ve, pues, ¿no?, que a veces me vienen clientas que les han quemado el cabello, o sea, hay clientas que se tienen que cortar porque, entonces, hasta ese grado, yo pienso que uno, como profesional, sabe su trabajo. Ese es el tema cuando abres un negocio sin saber y pones personas de repente no tan capacitadas, pero te vas haciendo la diferencia, como vuelvo a decir, te vas haciendo la diferencia por tu trabajo. En este rubro lo que siempre va a predominar es tu trabajo, tu trabajo, cómo tratas, y el trato, obviamente, porque es público, pues, ¿no?, el trato que uno pueda dar y la calidad de productos que se usa. Y la capacitación, que siempre hay que estar a la vanguardia, porque, por ejemplo, en este año, el tema del balayage, de los contornos, entonces, uno tiene que estar capacitándose y no quedarse, estar siempre a la vanguardia para poder estar a la altura de la clientela. Sí, el tema de la capacitación es muy importante porque este tema del estilismo va avanzando y avanza muy rápido y creo que ya estamos casi igual que otros países por este tema del internet, ¿no?, que automáticamente vemos una moda en otro país y ya en el internet nosotros lo vemos y lo queremos repetir, ¿no? Claro, yo tengo una hermana, yo tengo mi hermana, la que me abrió las puertas a este rubro, a todo esto que está radicando en España. Entonces, siempre mantenemos comunicación, ¿no?, de hice este trabajo y está trabajando en el mismo rubro allá, hice este trabajo, mira, y de verdad que sí, o sea, estamos a la par. Se puede decir que nosotros como estilistas acá no tenemos mucho que envidiar afuera porque nos capacitamos, porque vienen muchos, eso es lo bueno de los laboratorios, ¿no?, que te traen muchas personas de fuera, que tienen sus técnicas y uno va aprendiendo. Y también el, bueno, la meta y todo esto es uno salir, ¿no?, viajar, capacitarse un poco más y traer lo bueno de afuera. Pero estamos muy bien porque yo siempre me hablo con mi hermana y comparamos trabajos y todo y ella estamos casi a la par, se podría decir. Claro que en cada país los cabellos son diferentes, por las razas, por todo ese tema, las texturas, el cabello es diferente, solamente que hay que saber tratar y reconocer el tipo de cabello, cómo lo vas a trabajar. Correcto. Una clienta nueva que llegue a Estudio Color, ¿qué tiene que esperar de Estudio Color? Bueno, una clienta nueva siempre viene para ser asesorada, siempre viene para decir, ¿no?, qué es y qué va a esperar de Estudio Color. Estudio Color se caracteriza por, no va a cambios tan radicales, es decir, de que ese cabello va a salir sano y va a salir con el cambio que ella tal vez pidió, que ella tal vez quiere, pero sobre todo Estudio Color lo que hace es cuidar mucho la salud del cabello, que no salga como un tono artificial o lo que ella quiere y de momento cuando se vuelva a lavar encuentre algo que ella no esperaba, ¿no?, porque la textura y el cuidado del cabello es muy importante. Entonces, en Estudio Color siempre impulsamos que cuando uno decide ya tratar el cabello, teñirse, ir aclarando, ser rubia, a la par con los tratamientos capilares porque tenemos que reestructurar ese cabello. Entonces, siempre en Estudio Color lo que van a encontrar es la salud del cabello, el cuidado del cabello, con cambios, asesorando, porque somos un equipo que vamos a asesorar y a la vez vamos a cuidar mucho los cabellos. No ofrecemos un trabajo de momento, es lo que quieres, te vas contenta ahora, sino que nosotros queremos fidelizar a la clientela, que vuelva, que regrese, que diga aquí, me hicieron este cambio y mi cabello no se rompió, no se quebró, no se ve tan reseco. Pero siempre vamos con el cuidado de eso, a la par, color e hidratación a la par, ofrecemos eso. Creo que eso nos caracteriza un poco. Correcto, sí es verdad, porque hay personas que suelen, bueno, teñirse el cabello y hacerse algunos tipos de tratamientos que en realidad al final el pelo termina sufriendo las consecuencias, ¿no? Y es también por el tema de los productos, ¿no? Que se utiliza porque hay muchos estilistas que cobran muy cómodos porque también usan productos muy cómodos que no son muy buenos para el cabello. Háblanos de tus productos, Vanesa. Claro, claro que sí. Mira, en ese punto, ¿no? Nosotros usamos marcas buenas porque, en primer lugar, es como, como te vuelvo a decir, fidelizar a la clienta. Entonces, con una buena marca uno consigue mejores resultados y la mejor salud para el cabello. Uno. Dos, que cuando uno trabaja con productos de mejor categoría, se podría decir, cuidas tu propia salud porque está claro que los químicos siempre van a afectar y es un contacto directo con el estilista. Entonces, con todo este tema que ha pasado de la pandemia, de todo, del COVID, también yo creo que todos hemos aprendido a que hay que cuidarnos un poco más, ¿no? Hay que cuidarse un poco más porque todo olor, todo producto químico va directo a los pulmones, va dentro de nuestro organismo. Entonces, ¿de qué nos sirve invertir poco y barato en esos productos? Si al final estás afectando tu salud y estás afectando la salud del cabello de tu cliente y esa clienta no va a volver porque se va a ir dando cuenta de que ese cabello quedó reseco, de que ese cabello no quedó bien, de que el color no le duró. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con buenos laboratorios y sí somos de probar mucho, muchas marcas. No somos metódicos de quedarnos con una o dos. En cuestión de productos para casas, sí. Sí, porque ya sabemos, ya probamos, ya comparamos y sabemos que estos productos son lo mejor para la clientela. En el tema de las fiados, también tenemos una variedad de laboratorios buenos porque también nosotros lo que hacemos es trabajar con muchos productos, muchas marcas y comparar cuál fue el beneficio que dejó más esta marca, cómo quedó mejor aquí el cabello. Entonces, nos quedamos con lo mejor, se podría decir. Y trabajamos con marcas que estén con adigemir, que estén totalmente formalizadas y que no sean tan agresivas. Por ejemplo, nosotros no trabajamos con tintes de amoníaco, ya no, como se dice, eso ya pasó. Ahora, todos nuestros tintes o todos los tintes son sin amoníaco y cubren muy bien las canas y es cuestión de técnica y del conocimiento del profesional, cómo lo usa. Porque sí escucho que muchas clientas o muchas personas vienen y dicen a mí me tiñen con amoníaco, porque sin amoníaco no me dura. No, es que eso no pasa. Hay tintes sin amoníaco que son súper buenos, hay que saber usarlos, hay que saber emplearlos. Obviamente que hay marcas que son diferentes de trabajar, pero por eso hay que prepararse, hay que saber las diferencias. Y ya de por ahí, nuestro tinte, por ejemplo, no huele absolutamente nada, no es volátil, no contamina el ambiente. Nuestros glaciados no son los que te llenan toda la sala de humo, porque cuando tienen formol, porque hay algunos glaciados que contienen eso, o sea, concientízate porque a ti mismo te está malogrando. Está claro de que así tú puedas invertir menos en productos o en marcas, a la larga te va a cobrar a ti. ¿Por qué? Porque va a causar un daño a tu salud. Entonces, viendo todas esas posiciones, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con buenas marcas que a la vez cuiden la hebra capital del cliente y cuiden también nuestra salud. No sean tan afectuosas. Qué bueno, me alegra eso, Vanessa, que te preocupes por las personas. Como tú dices, sí, hay muchos de estos tintes de cabello que son súper cómodos, pero también son tóxicos para salud. Así que así hay que tener mucho cuidado a qué salón vamos. Vanessa, horarios de atención, redes sociales, ¿qué días estás atendiendo? Cuéntanos. Bueno, también gracias a la pandemia ahora nosotros, nuestra atención es más por cita, ¿no? Pero el salón está abierto, está abierto todos los días de 11 a 8 p.m., pero estamos tratando de trabajar y agendar cita. Ya estamos trabajando así, es decir, porque con el tema de la pandemia es mejor organizarse, programarse para poder medir los horarios y para no poder tener tanta... Claro. Entonces, estamos en Garcilaso de la Vega 112, cerquita a la comisaría de Salamanca, la referencia, y de 11 a 8 de la noche. De 11 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a sábado. Domingos trabajamos, pero con citas programadas. Y solamente por citas estamos atendiendo. Y, bueno, y en redes sociales estamos como Estudio Color, en Instagram, Estudio Color 21, y también tenemos el TikTok. Y, bueno, ahí pueden ver algunos videítos, algunas fotos más de nuestros trabajos, de lo que hacemos. Y con todo el cariño para todas las personas, muchas gracias por este espacio. Muy bien, Vanessa, muchísimas gracias a ti por haberte tomado el tiempo de conversar conmigo. Un gusto conocerte. Y que te siga yendo bien. Muchas gracias. Gracias por las buenas vibras. Muchas gracias y de igual manera. Gracias a todos. Bien, ahí estábamos entonces con nuestra invitada de la empresa Estudio Colors. Ya sabes, Vanessa Quilpe, la visitas en sus redes como Estudio Color 21. Y, por supuesto, teléfono para las citas a 934-532-204. Lo bueno que ha dejado la pandemia es que las empresas han estado ordenándose y, bueno, todavía manejan algunos protocolos de bioseguridad. Así que ya sabes, solo previa cita al 934-532-204. Ahora sí, me despido. Conmigo será hasta el día lunes. Que tengan un buen fin de semana. Chao.